Es muy bonito cantar, al mismo tiempo expresar de donde uno es nativo Mientras pueda recordar, no dejaré de olvidar ese lugar tan querido Ahí fue donde nací, lo recuerdo en mi vida, nunca lo echaré al olvido Porque es mi suelo natal, que jamás podré olvidar Mi San Antonio querido En un tiempo me ausenté, de militar me alejé Muy lejos a navegar Pero con suerte volví, para sentirme feliz En esa hermosa ciudad Pero ese tiempo pasó, un gran recuerdo dejó, en el alma lo he sentido Un recuerdo y un querer, que nunca deja de ser Mi San Antonio querido En un tiempo me ausenté, de militar me alejé San Antonio querido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!